El Perú Yo sé que cantando, haciendo arte, haciendo música tocamos a la gente, llegamos a la gente pero creo que se puede ir más allá En el Perú hay gente que sí la lucha de verdad porque solamente tiene un papá o una mamá o si no, a nadie Yo desde que soy muy pequeña he querido no hacer lo que hace todo el mundo Es hermoso tocar ese instrumento es algo que te llena el alma No solamente el primer violín está trabajando están trabajando todos como si fueran primeros violines, ¿verdad? Esta zona es peligrosa, ¿verdad? Sí Acá esto era un sumidero, todo esto Si vas a ser zapatero, tienes que ser el mejor zapatero Si vas a vender tripita, tienes que ser el mejor tripero Gracias por lo que haces es increíble Muchas gracias Y espero que puedas apoyarnos Quizás O sea, hay algunos montos especificados O sea, hay algunos montos especificados pero no necesariamente tienen que dar esos montos pueden dar más Quisiera tocar en una orquesta de otro país Ser solista No digo que no lo pueda conseguir Creo que solo no es la manera Quiero ver los que participan en el acto de crear música que están ahí, dentro Gracias a usted Tienen un sueño Tienen una ilusión Tienen esperanza de crecer personas de calidad Yo he dejado de comprar algunas cosas como computadora, que se yo para estirar un poquito para enero para poder pagar la planilla y a ver si nos da el tiempo de conseguir un financiador ¿Y qué pasa si tenemos que cerrar? Cuando conocí la música es como hacerte una casa en medio de todo lo malo que había fuera de esa casa ¡Gracias!